Bueno, Mario... Midland se va por acá, ¿no? Por lo menos hasta ahora, para que por lo menos pueda traer todas las entregas que puedas jugar para más o menos promover algo en base a lo que quieras hacer vos, pero mucho más con lo que hay. Evidentemente, no se puede. La última igual es porque con lo que hay por ahí tener un poco la suerte de ganar un partido que los jugadores crezcan un poco de la confianza, porque por ese ocho en los partidos no ganan. Entonces, cuando vinimos hace ocho que no ganamos. Entonces, la falta de gol, la confianza del gol. Ponemos mucha gente de ataque, variado. Terminamos de atacar con 6 o 7. Un gol mal anulado, por ahí uno gana. El otro día en la última pelota nos empatan, hoy ganó triunfo y la cosa cambiaba. Pero bueno, qué sé yo. Es esa situación que no cambia, ¿no? Hace cuatro empates seguidos y los rivales no son más que nosotros. Pero tampoco nosotros tenemos una situación que no podemos regalar puntos. La condición de local o de visitarte es la misma. Acá hay que ganar cada partido que juguemos. Pero bueno, es una lástima. Hoy al final era para ganarlo. Terminamos atacando casi unos 6 o 7 jugadores. No sé si... No queda más que lamentar lo que pasó. Y bueno, injusto, sí, seguro, porque el gol estaba totalmente habilitado. Lo de Fede era pelar. Porque le lleva las piernas. Entonces, qué sé yo. Más allá de eso no es excusa. Tiene que jugar mejor. Tenemos que tener... En ataque, más convicción. La falta de confianza es... No, porque no. Como que llegamos al área por ir. Claro. Por comenzar. Llegamos porque vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Pero no vamos. Comenzar el rey. Acá fue el gol. Claro. Eso es falta de confianza. Qué sé yo. Y bueno, será algo de capacidades también. Un golista. Bueno. El grupo está... Trabajando bien. Son muchos jugados. Se entrenan físicamente a mejorar. ¿Vos sos para agua? Yo también. Ah. ¿Pero cómo vas a salir con esa ropa? Se nota la entrega. Así bueno. Esto es lo que podemos hacer para acá. Sobre todo, también le preguntaba porque... Se ha visto que, digamos, ha rotado. Has probado a casi todos los jugadores. Y digamos... No es que vos decís, bueno... He puesto a este y ha cambiado rotundamente. No. Ha sido más o menos todo lo mismo. Salvo por Armando. Que yo particularmente. Tanto que es, digamos, de los más criterios sobre este equipo, ¿no? Sí, sí. Evidentemente que tiene un alimento. El más regular de todo. Erick. Atrás. Eso. La defensa no está muy mal. El tema es que no se mueven. Porque ese que no hagan un gol cada... Dos goles en cuatro partidos está bien. El tema es que vos tenés que tener promedio por lo menos dos goles. Y vos que quiere algo tiene que promedio. Y medio, dos partidos. Es eso. La falta de goles. Es trabajar más en ese sentido. Y traer, por ahí, en este... En esta pasada del refuerzo. Traer un par de chicos que nos aporten más ahí en ataque. ¿Crees que se puede hacer un cambio importante solamente con dos refuerzos? Teniendo en cuenta que obligadamente vas a tener que mantener la base de este plan. Sí, sí. Bueno, sí. Lo que podamos. Evidentemente. Yo creo que cuando ganemos un partido van a cambiar. Muchos jugadores van a tener la confianza. No hay nada. Y se van a parar de otra manera. Es eso. Es eso. Y bueno. Tampoco hay una categoría de equipo que sobresalga. Que sean mucho más que nosotros. Así que bueno. Es eso. Es eso. Tratar de mejorarlos a ellos y que la confianza aparezca. No hay nada. Bueno, ahora Rosario es un agancho un poco más grande. Es una buena medida. Es un equipo que trata de jugar bien el fútbol. Es una buena medida. Me parece que es... Como decimos, puede ser una buena medida. Más allá de... Más allá de, digamos, del resultado que se pueda conseguir. Que hoy, con el rendimiento de este equipo, es muy incierto. Sí, sí. Pero sobre todo para saber de dónde está, ¿no? De cara al lugar de bien. Sí. Saber dónde estamos parados y a partir de ahí, bueno. Ver y tomar alguna decisión. Bueno, David. Se mejoró por ahí un poco el rendimiento. Pero no... Todavía no alcanza, ¿no? Para ganar, que es lo que necesitan ustedes de forma imperiosa. Y la verdad que sí. Necesitamos un triunfo. La verdad que me voy con una sensación con bronca. Después con un poco de alegría. Porque se dio todo. Se jugó como se tenía que jugar. El segundo tiempo no llegaron una vez. Le movimos la pelota de acá para allá. Tuvimos situaciones. Nos falta ese toque final. Esa suerte, no sé. De que teníamos en los primeros partidos. De que, no sé. Nos pegaban la rodilla y entraba. Pero contento. Porque el equipo dejó todo. La defensa, la verdad que increíble. Cada partido mejor. Así que... Que nada. Contente a seguir trabajando. Que seguro lo vamos a dar vuelta. Que... Mal, mal no estamos. Así que... Que nada. A seguir metiéndole en la semana. Que ahora tenemos un partido obrado el domingo allá en Rosal. Y de todo... O sea... Si bien no está mal. También es una gran realidad. Que hace más de ocho partidos que no ganan. ¿De dónde? Explícan eso. Eh... La verdad que sí. Que... No se puede ganar. Y ya te dije. Yo creo que... Que nos falta ese toque de suerte. Por ahí un poco de confianza también. Que veníamos hablando. Nos falta esa... Esa confianza que... Que yo te dije. Que por ahí el primer tiempo no la... No la podía agarrar. O... Por ahí me apuraba. Que en el segundo tiempo... La... La pude agarrar más. Y tuve esa confianza. Que... Que pude tirar unos par de centros. Jugamos más con Armando. Que... Nos asociamos bastante bien. Y... Nada. Creo que nos falta el gol. Y... Y ganar... Un partido nada más. Para salir de... De esta situación. ¿Cómo estás particular... Particularmente vos? Digamos. Con el momento. Justamente del equipo. ¿Cómo te afecta a vos? Eh... La verdad que... Que venía... Físicamente muy mal. La verdad que hoy... Me sentí espectacular. Terminé... Diez puntas. La verdad que no cansado. Creo que estaba para correr... Diez, quince minutos más. Y nada. De mi parte... Eh... Contento. Que se yo. Eh... Agradecer a mis compañeros por el apoyo. Que me tocó jugar. Así que... Que nada. Que... Que nos quedemos tranquilos. Que... Que seguro lo vamos a revertir. Y... Nada. Porque hay buen equipo. Hay buenos jugadores. Así que... Que nada. Que ahora... A trabajar para la semana. Para el fin de que viene. Que el domingo, como te dije. Tenemos un partido bravo allá. Que... Que hay que traer los tres puntos sí o sí. Que hay que traer los tres puntos sí o sí. Que hay que traer los tres puntos sí o sí. Que hay que traer los tres. O sea… Tocuh.